No, no llores amor, no sientas más temor No, no llores amor, nuestro hijo vendrá, nadie lo matará Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios El niño nacerá, nadie lo evitará Como el tiempo, que nunca se detiene Como el río, que si hambre busque el mar Nuestro hijo, ven, rey verás, que no dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día nos pasen más Nuestro hijo, ven, rey verás, que no dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día nos pasen más Para Juanito Chimana, que síguelo Con Quina Hidalgo ¡Sácalo! Esta es la cumbia sabrosa No, no llores mi amor, no sientas más temor Nuestro hijo vendrá, nadie lo matará Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios El niño nacerá, nadie lo evitará Como el tiempo, que nunca se detiene Como el río, que siempre busque el mar Nuestro hijo, ven, rey verás, que no dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día nos pasen más Nuestro hijo, ven, rey verás, que no dará felicidad Nuestro hijo, ven, rey verás, que no dará felicidad Y ese niño ya nació, ya nació ese niño y ya nació de todo el cielo Una nueva vida, Juanito Chifala La canción de Maestro Líder Casado La canción de Maestro